¿Qué es la narración oral? En el proceso de escribir, creo que también en mi caso, escribo para un lector, pero este lector soy yo, porque precisamente al momento de escribir una palabra, estoy leyendo esta palabra. Este es un ejercicio un poco metaliterario. Germán Canseco Roth es un escritor que intenta escribir una novela que titula Luz de Luciana Arras. Fuera de Germán Canseco Roth está Edson Lechuga intentando escribir una novela que titula Luz de Luciana Arras. Entonces, este escritor Edson Lechuga que intenta escribir esta novela y este escritor Germán Canseco que intenta escribir esta novela, están leyendo esta novela. Hay un juego de espejos, son un poco dos espejos puestos uno delante del otro, así hasta el infinito. Si me lo permiten ahora, paso a leer cuatro momentos de la novela. El primer momento en la novela y a propósito del terremoto, dice así. Crucé la explanada del zócalo jadeante, con la boca seca y una sensación de vidrio molido dentro de los ojos. En la esquina del 16 de septiembre y Pino Suárez había ya un grupo de personas intentando dirigir el tráfico. Todo empezaba a funcionar desde el caos, sin orden, a gritos. Daba la sensación de que el DF se iba a levantar en poco tiempo y sin ayuda de nadie más que de sus hijos. O mejor, sus hijastros. Porque la Ciudad de México no es madre de nadie. Ama, es cierto, pero ama con amor de madrastra. Daba la sensación de que esa misma tarde en la Ciudad de México se sacudiría el polvo, se lamaría las heridas, escupiría la sangre que escurría por su hocico de hiena y pelaría los dientes ante Dios, acurrucando a sus hijastros entre sus patas. Pondría a sus colmillos entre sus crías bastardas y la ira del Creador. Doblé la esquina de Correo Mayor y reinicié mi carrera de náufrago, de abandonado. Salvé rápidamente la cuadra que me faltaba y giré a la derecha sobre el callejón de la soledad. En aquel momento, un martillo atroz cayó sobre el tiempo y detuvo el reloj. El mío, el mío de dentro. Ese que provoca las contracciones en los músculos del corazón. Otro momento que tiene que ver con el tema de los espacios geográficos. La tristeza de aquel febrero en Barcelona atacó mis sentimientos, creando en mí otra tristeza distinta. Luego, esas dos tristezas juntas hicieron que mi percepción cambiara. Y vi por momentos un paisaje onírico, atemporal, sin orillas, como si los edificios que flanquean vía la yetana, iluminados por un sesgo gris de luz invernal, y los perros sujetos con una cuerda a la mano de sus dueños, y las bicicletas atadas a los postes, fueran unos extraños artefactos aéreos, bofos como globos inflados con gas. Quizá también la conjunción de tristezas y visiones fue lo que provocó la conspiración de las calles del Born para que yo tropezara en ella. Mejor dicho, para que ella tropezara en mí. Había salido a mover las piernas por el barrio con la pretensión de despejar la cabeza para poder seguir con la escritura, y mientras esperaba el semáforo en verde en la esquina de Argentera, tocó mi hombro con la punta de sus manos enguantadas. Era una mujer delgada, bajita, con el acento lleno de agua de los charcos de las calles del DF, y por otro lado, con un aroma a montañas lacandonas. Germán Canseco indagó. Al ver mi cara de incredulidad añadió, ¿Rot? ¿Germán Canseco Rot?